Buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días, muy bien. Bienvenidos a nuestra feria. Muchas gracias. Bueno, el día miércoles, mitad de semana, para que la gente pueda recorrer el Traum, pueda ver variedad. Hoy hay feriantes que traen productos, no solamente de comida, gastronómicos, sino que podés encontrar un montón de cosas acá dentro. Sí, justamente esta feria está pensada para darle la posibilidad a toda la gente que tenga cosas que en su casa, por ahí ropa usada, ropa nueva, artesanías, calzado. Bueno, un montón de cosas, lo que se te pueda ocurrir, podés venir a vender acá al Traum. Bueno, vemos que hay mucha ropa, después tenemos también su están, que hay artesanías. Vemos al fondo que hay verdulería. Hemos venido otros miércoles donde, bueno, quizás han podido venir muchos más y podés encontrar una gran variedad de productos. O sea, un precio un poco más accesible, digamos. Sí, sí, podés encontrar cosas accesibles, tenemos hoy, todavía no llegan, porque están un poco, con el frío están viniendo más tarde los feriantes, pero encontrás cosméticos, perfumes, billú, miel, semillas. Hoy estamos un poco pobres todavía, pero sí, 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 encontrar. Hay miércoles que realmente el Traum se llena. ¿Cómo es el acompañamiento de la gente? ¿Viene, visita, compra? Sí, sí, bastante. Viene mucha gente porque hay precios muy accesibles, ¿no es cierto? Te podés encontrar ropa por 30, 50 pesos, después tenemos la panificación, también barata, la verdura a muy buen precio. Bueno, y también esto depende del clima, ¿viste? Si está lindo el día, viene mucha gente y, bueno, y por ahí no tanto, si está frío, el viento, ¿viste? Por ahí eso nos juega en contra. Gladys, ¿actualmente cómo están? ¿Hay un registro de los feriantes que vienen todos los miércoles? ¿Para aquellos que tengan ganas de venir pueden sumarse? ¿Tienen que inscribirse? Sí, sí, tenemos un registro. Nosotros el día lunes, martes, ya estamos anotando para la feria. Te puedo dar mi teléfono, es el 412302, me llamás y se pueden sumar tranquilamente a la feria. ¿Tienen que confirmarlo, sí, con la feria? Sí, 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 sí. Pero por ahí, bueno, como hoy todavía hay lugar, pueden venir directamente, ¿viste? Y sí, bueno, y se les da su lugar. En la Saladita, ¿se paga el stand por el día? Estamos pidiendo una colaboración de 50 pesos, de 50 y 100 pesos. La ropa usada, artesanías, eso paga 50 pesos y lo que es nuevo, 100. Bueno, bueno, pedimos una colaboración porque el Trabún se sostiene con esto, con las ferias, ¿viste? No tenemos nosotros ningún subsidio ni ayuda económica. Y bueno, acá tenés bastante comodidad, tenés mesa, silla, tenés la cocina donde podés calentar agua para tomar mate, tenés los baños. Bueno, o sea, dentro de todo hay muchas comodidades. ¿Los días miércoles en qué horario están? Nosotros estamos a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 19. ¿Bien tempranito? Sí, bien tempranito. Hasta las 19. Ya estuvimos en el verano, lo hacíamos hasta las 20, 20, 30, ¿viste? Pero bueno... Me parece que la época también se presta, ¿no? Para quedarse un ratito más. Sí, sí, seguro, seguro. Y nosotros, bueno, hasta que no se va el último feriante estamos acá firmes. Bueno, esta saladita, esta feria ha dado resultado, así que me imagino que van a seguir trabajando, apostando a esta actividad como a los días miércoles, que es un día estratégico en la semana también. Sí, 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 seguro. Esa es la idea de seguir trabajando, de poder, qué sé yo, hacer otras cosas, ¿no es cierto? Para que, bueno, para que la gente se acostumbre a visitar el Trabum, porque muchos están acostumbrados solamente a venir el día sábado, que es la feria donde encuentras la verdura, a los artesanos, los productores, ¿viste? Y por ahí el miércoles como que todavía la gente no se acostumbra. Pero, bueno, los invitamos a que se sumen, si querés venir a vender o para comprar, encontrás cosas, son bienvenidos. ¿Los feriantes que participan el día miércoles pueden venir también el día sábado? Y si son productores, sí. Si son artesanos, ¿viste? Sí, pueden venir. Si la gente que hace reventa, no. Buenísimo. Porque, sí, estamos acostumbrados también a que los días sábados en el Trabum, encontramos a los productores, ¿no? El producto fresco. Sí, sí, exacto. Es el día que ellos ya tienen históricamente. Históricamente. Por eso es que cuesta un poco que la gente se acostumbre a que los miércoles la feria también está abierta. Y después también tenemos muchas actividades, hay pintura, hay folclores, talleres de folclores. ¿Hay seminarios de pintura también? Sí, 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 sí. Hay también seminarios de pintura los días martes y jueves. O sea que aquellos que por ahí tengan ganas de hacer otra actividad, que después incluso pueden venir a exponer sus trabajos, ¿no? Se pueden acercar aquí al Trabum y averiguar. Sí, sí, exacto. Nosotros, la comisión se reúne todos los jueves a las 20 horas. Nos invitamos si quieren sumarse a hacer alguna actividad. Las instalaciones están abiertas para toda la comunidad, para que quieran enseñar a hacer algo. O aquellos que quieran aprender también. Buenísimo. Gladys, le agradecemos mucho por su tiempo. Le deseamos éxito en esta jornada y, bueno, todos los miércoles también, ¿no? A usted y a todos los feriantes. Bueno, muchas gracias y bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes.